En esos conciertos tan gigantes, tan grandes, tan majestuosos, tan espectaculares, le ha tocado solitas en la compañía familiar, porque la veo en compañía de su señora madre, acompañándola precisamente en la gira de medios. Cuéntanos un poquito de esa parte, si la han acompañado y la emoción de su familia por allá aplaudiéndole. Ay, sí, ha sido espectacular, sobre todo, claro, lo que tú dices, ha habido una etapa de mi vida donde no he estado sola, porque mi familia siempre ha estado ahí, porque mi mamá siempre está ahí, mi hermano, mi papá desde espiritualmente donde esté en este momento, pero claro, físicamente me ha tocado conciertos, giras sola, es normal, como artista hay que hacerlo también, pero tuve el gran regalo que mi familia estuvo en la presentación de mi disco de Renacer, y fue lo más lindo que he vivido, porque además en Renacer le hice una dedicatoria a mi mamá, que es Amor Eres, porque es que ella es puro amor, entonces yo quería que en este primer disco de mi Renacer estuviera esa dedicatoria, precisamente por eso. Ella ha estado siempre ahí y estoy muy feliz que estando aquí en Colombia me acompañe a todas partes, ella es mi todo, mi mano derecha, mi todo. Ahí está la representación absoluta de toda la familia, en la madre de uno, ¿cierto? Sí, absolutamente. ¿Cómo llama ella? Consuelo Gallego de Torres, está ahí detrás de cámaras. Ahí está, Año Consuelo, la saludamos con especial afecto y gracias por entregarnos al mundo y a Dios Todopoderoso a este gran talento que nos hace quedar muy bien. Yo lo decía ahorita, extra micrófonos, que los únicos que nos hacen quedar muy bien en el exterior son los artistas, los que llevan nuestro arte y traspasan la frontera, y los deportistas, ¿es cierto? ¿O estoy errado? No, es cierto. Una gran mayoría, una gran mayoría son realmente artistas, deportistas, y bueno, y hay que lograr siempre llevar el nombre de Colombia a todas partes y bien llevado, bien representado. Yo creo que esa es una misión que tenemos todos y de verdad es completamente cierto lo que dices. Yo estoy muy feliz de poder representar a mi país Colombia en todas partes y que las personas sepan que tenemos una imagen muy linda, que hay un montón de cosas preciosas en nuestro país. Muy bien, entonces ¿es el primer trabajo musical que usted saca al mercado o ya había hecho colaboraciones para alguien por allí? Sí, sí, claro, colaboraciones había hecho algunas. Bueno, también en la Orquesta Filarmónica de Viena hay mucha música, videos del cual hice parte. Yo grabé otro disco que se llama Tres Caminos, que fue el comienzo de Alejandra Torres, pero en ese tiempo estaba en la Orquesta Filarmónica de Viena y no le pude poner toda la atención y el tiempo que necesitaba. Decido hacer esa pausa, irme para el jazz y hago un par de discos más también con otras personas del mundo de jazz y ganamos premios, entre ellos tres Global Music Awards, o sea, medallas de oro. Y ahora con Renacer me lo meto con toda la energía. ¿Y cómo se logran esos premios, esas medallas? ¿Cuál es la medida para lograrlo? La medida es que debe de ser muy buena música, debe ser gran calidad, debe ser una gran producción. Y los jurados, ¿no? Y los jurados, sí. Bueno, hay diferentes, son diferentes tipos de música, pero en realidad lo que estábamos nosotros participando era música, o sea, latin jazz. Entonces se hizo un muy buen trabajo, fue hermoso. Además de que tengo el gran honor de que Roberto Quintero, que es un excelente percusionista, que es de Venezuela, viene de familia, de percusionistas, de gran nombre, el trabajo con él está en mi producción. Y bueno, poco a poco vamos a ver también, ir representando otra producción que vamos a hacer juntos, que eso me emociona mucho, que es realmente percusión con el violín eléctrico y combinar muchas otras direcciones musicales. Claro que él tiene una gran trayectoria, entonces eso es muy enriquecedor para mí. Pero claro, bueno, en el disco también, no únicamente Roberto, es Günther Brück, que es el pianista, reglista, compositor de Alemania y su esposa es venezolana y tiene una gran influencia latinoamericana también. Y el bajista que es Peta Herbert, que es el único, digamos, 100% europeo, austriaco, y que decido también pedirle a él que haga parte de la producción porque es excelente bajista de jazz, excelente de jazz europeo. Y hace parte de esa producción y también en cierta parte también fue un reto para él porque es que son tantos ritmos, es otro tipo de música, es 100% jazz, 100% esta música europea. Entonces, de todas formas, no es así de fácil. Súper feliz de compartir todo esto con ellos y de que ellos me hayan apoyado en este Renacer. Muy bien. Bueno, Alejandra, entonces este álbum viene con cuántos cortes y canciones dedicadas a quiénes y de qué compositores. Bueno, es Renacer, está compuesto por nueve cortes. El primero, A tus ojos, que es un pasillo fiestero del compositor Juan Carlos Paniagua, que precisamente reside también en Viena, fue, bueno, es pianista, compositora, reglista, bandionista, cantante, bueno, es increíble. Y con él hice mi primera producción que fue Tres Caminos. De él, de sus composiciones, A tus ojos y El dorado, que hacen parte de mi disco. Y bueno, El tiempo, que es una canción, un subbambuco colombiano, de Chucho Mesa y Darío Moreno, lo escogí porque es una canción preciosa y que quería incluir en mi disco, precisamente porque, pues, hay que resaltar nuestro folclor. Claro que sí que es tan lindo. Es precioso. Bueno, el siguiente corte es Improvisación al Verano. Improvisación al Verano nació, fue realmente el primer corte que nació para Renacer, que fue precisamente en esa búsqueda de música nueva, de hacer cosas diferentes con el violín eléctrico, nace la improvisación, se la dedicó a un excelente músico, Al Bora, músico turco, que infortunadamente muere el año pasado. Me dan esa noticia y algo que me impacta mucho. Y se la dedico a él y luego tomo El Verano, que es de las cuatro estaciones de Vivaldi. Hago todo, hago un corte con mi estilo, con percusión, pero, pues, junto, ¿no? Improvisación al Verano. El Catire es una canción de Aldemar Romero, de Onda Nueva. Lo tomo también porque me parecía muy importante resaltar, quería hacer algo completamente diferente, quería hacer algo que me retara. Algo, música con ritmos complicados, también para cantar, tocar a la vez, era el Catire. Entonces tomo El Catire, que es de Venezuela, Onda Nueva, compositor, Aldemar Romero. Luego nos vamos para los llanos orientales, para los límites de Colombia con Venezuela, yaceando el llano, que lo compone Günter Brück, que es mi pianista, que es alemán, y es increíble que haya compuesto, yaceando el llano. Esto lo combinamos con esta parte folclórica, y también con la parte clásica, en mi parte del solo, hago un solo con combinación de Bach, de una sonata de Bach. Una fusión. Una fusión increíble, y también con las maracas de Roberto Quintero, que son increíbles. Y luego me voy para Amor Eres, que es la dedicación a mi mamá. Súper, pues, muy feliz de haberla compuesto. También llega la inspiración, realmente una semana antes de grabar el disco, estuvo listo Amor Eres, porque no sabía si lo iba a lograr. Era muy emocional, no era fácil. Y hace parte de mi disco. Bueno, luego nos vamos para El Dorado, que lo dije antes, que es de Juan Carlos Paniagua, que es un bambuco caucano, y Danzón de la Noche, que es un danzón cubano. Entonces, como te puedo decir, y como te lo venía contando antes, es una fusión, de verdad, de todo lo que he hecho musicalmente. Desde la música clásica, hasta ahora, toda la fusión clásica, jazz y folklor. Excelente. Noto una gran elocuencia en su diálogo. ¿Qué estudios ha tenido? ¿Quién le enseñó a hablar tan bonito, a expresarse tan maravillosamente, Alejandra? ¿Quién le enseñó a hablar tan bonito, a expresarse tan maravillosamente, a expresarse tan maravillosamente, ¡Gracias!